Bueno amigos, muy buenas a todos, acá estamos de vuelta en Aerolucarna, quiero agradecerle de corazón a toda la gente que se está sumando, todos los comentarios positivos, realmente me pone muy feliz, para eso es que estoy desarrollando estos videos, si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas, a que le des a la campanita para que estés atento después y YouTube te pueda avisar de todo el material que estamos subiendo acá en Aerolucarna. Así que bueno muchachadas, sin más, vamos a contarles ahora unas cuestiones importantes que he descubierto con respecto a la aplicación Litchi y las opciones, unas opciones muy interesantes que están en el Mission Hub. Bueno acá estamos en Litchi, de vuelta, para acceder a Mission Hub tenemos que ir acá, que es la tercera opción, dice Mission Hub y como la vez pasada ya estamos en condiciones de empezar a hacer una misión. Vamos a ir a la cruz, virtualmente, esta vez lo vamos a hacer de manera virtual y vamos a hacer acá una misión sencilla como para explicarles esto que les estoy diciendo. Vamos a poner, acá está la cruz, vamos a poner un white point acá, vamos a poner un white point acá, un white point acá, después vamos a poner un white point acá y después vamos a poner, mejor de acá vamos a venir directamente acá. Sencilla esta misión. Bueno, lo que les quería contar, vamos a sacar esto, es esta, esta acá, ven que dice sobre el suelo, vamos a traducir para que lo puedan ver, dice por encima del suelo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Si yo tengo un white point seleccionado en este, en este caso el número 4, fíjense que todos tienen por defecto 30 metros de altura. Es muy sencillo esto, si yo lo selecciono por encima del suelo, fíjense que me aparece entre paréntesis 59.1 al lado del 30 y acá en donde dice al lado de por encima del suelo dice elevación del terreno 1021,5 metros y estamos 29,1 metros por encima del primer punto de ruta. O sea que estamos casi 30 metros por encima de este punto, el punto número 1. Vamos a sacarlo y vamos a venir acá a Misiones y vamos a exportar como ruta 3D KML. Ahora les voy a mostrar, para esto tienen que tener el Google Earth instalado en la computadora. Le vamos a dar este nombre así nomás porque no nos interesa mucho el nombre. Yo lo voy a guardar y ahora directamente le voy a dar a abrir. Fíjense esto, me abre el Google Earth con la misión que yo acabo de realizar y esta misión está buenísima porque acá se genera un conflicto, que es lo que yo les quería contar a ustedes. Fíjense, nosotros estamos acá, el punto de inicio es este y estamos 30 metros por encima de este punto. Entonces, cuando nosotros iniciamos la misión, el dron va a venir por acá, va a hacer todo este recorrido y antes de llegar al punto final, fíjense que como esta loma es más alta que esta, en teoría chocaría. O sea, tiene sensores, anticolisión, por lo que seguramente el dron se va a detener. Yo soy muy cuidadoso con ese tipo de cosas. Pero fíjense que acá se pierde la línea amarilla y el punto final está acá. Eso quiere decir que habría un conflicto en esta parte. Entonces, lo que yo le quería contar es, volvemos acá y tenemos estas posibilidades. Podemos ir marcando de a uno en uno, es decir, si tocamos el punto podemos ir marcando por encima del suelo, el otro punto, por encima del suelo y así con todos los white points. Pero si son muchos en una misión se hace complicado, por lo que es muchísimo más fácil. Vamos a sacar esto, vamos a destildar, vamos a volver al número uno, vamos a destildar. Si fueran muchos white points lo más sencillo es, seleccionamos uno, apretamos la tecla control o comando, seleccionamos el segundo y fíjense que acá abajo nos aparecen varias opciones. Ponemos esta que dice selecciona y fíjense que se seleccionaron todos. Ahora venimos a seleccionar por encima del suelo, le ponemos aplicar y fíjense que ya le aplicó por encima del suelo a todos los puntos. El primer punto está a 30 metros del punto de suelo de esta parte. El segundo punto está más abajo, por lo que va a estar a 30 metros con respecto al punto de suelo de acá. El tercer punto está a 20 metros más abajo, por lo que va a estar a 30 metros por el nivel del suelo de esta parte. Y fíjense que el tercero está a 30 metros de este punto y se elevó bastante, a 59,1 metros. Ahora esto se los voy a mostrar en la práctica. Acá vamos a exportar esto de vuelta como ruta 3D KML. Vamos a guardarlo y le vamos a poner que lo abra en el cooler. Y ahí está. Acá tenemos la ruta del principio, que tenía conflicto en esta parte. Vamos a ponerlo así para que se vea mejor. La ruta número 2, que para que se entienda bien, ¿qué es lo que hace? El drone mantiene siempre, siempre entre los white points, los 30 metros de altura que yo le di por defecto a cada white point. Entonces fíjense que acá no hay ningún tipo de conflicto. Si acá hubiera una loma, sí se generaría el mismo conflicto, por lo que tendría que poner un white point arriba de la loma para que el drone vaya dibujando. Pero fíjense que acá está perfecto. El drone empieza acá, empieza a bajar, baja y vuelve a subir. Yo creo que esta es una muy buena manera de chequear terreno. No podemos adivinar los árboles, por lo que sigue siendo recomendable conocer el terreno antes de volar. Pero bueno, quería contarles esto de esta opción de sobre el suelo que tenemos acá en Mission Hub, en esta parte por encima del suelo. Que está muy bueno para poder volar de manera segura y para que el drone vaya respetando el terreno. Así que bueno amigos, espero que esto sea de ayuda, que lo apliquen en la práctica y que me vayan contando qué les parece. Que me vayan contando sus experiencias. Recuerden que también pueden colaborar diciéndome qué les gustaría que yo desarrolle en los videos. Eso estaría buenísimo porque ya empezaríamos a hacer cosas realmente de interés. No solamente para mí, yo desarrollo lo que creo importante, pero también tener en cuenta qué es lo que creen ustedes importante. Si está dentro de mis posibilidades, lo voy a hacer con mucho gusto. Me despido de vuelta. Este video fue una información para mí muy valiosa. Que si el video le gustó, le sirvió, lo pueden compartir, le pueden dar un like y le pueden dar a la campanita de acá abajo. Para que cada vez que subamos material, YouTube les avise y así puedan estar al tanto de todo lo que hacemos en Aerolucarna. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.